Carlos Carzol, él es el montañista más importante en la historia del alpinismo latinoamericano. Con tan solo 33 años, logró una hazaña que, hasta hoy, muy pocos hombres en el mundo han realizado. Alcanzar las cumbres de las 14 montañas más altas del planeta, los legendarios 148000. Y él lo logró casi sin la ayuda de oxígeno y abriendo nuevas rufas. Tendría que ser soñador, pero con los pies en la tierra y poniéndote metas que fueras alcanzando. Y una vez alcanzadas, se te abren nuevos horizontes y entonces puedes ir creciendo, evolucionando, hasta hacer aquello con lo que ni siquiera había soñado. Hoy, su nombre está inscrito en la historia del alpinismo mundial. Fue el cuarto ser humano en conseguir la hazaña de alcanzar las 14 cumbres en apenas 10 años. Y hasta ahora, es el más joven de cuantos lo han intentado. La montaña más alta está dentro de ti. Un hombre que se probó a sí mismo que podía alcanzar sus metas, que podía abrir nuevos senderos, que también impuso nuevos desafíos para sí mismo y para el resto de la humanidad. Carlos Carzolio, Mexicanos con Iniciativa.